Ok, si hemos avanzado compadre de las polquitas Ahora para la raza de Tamaulipas, compadre Y échale mi estampa, dice ¡Hola! General Music En vivo estampa Y allá por Ciudad Amante, Tamaulipas Y allá por el Barretán, oiga cómo se baila, primito Y de gente de Zacatecas También lo bailan, pero bonito, primo Y allá por San Salvador, Zacatecas, oiga Por Cabelleras y Tanque Nuevo, oiga Y humildemente estampa Oiga, 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 oiga Y allá por Ciudad Amante, Tamaulipas Música Y mi gente de Saltillo, Saltillo, raza de Moncloa Música